He dejado rastrosa en el camino Solo tú me hallarás, solo tú Te he esperado tampoco, bajo la lluvia Ya no sé si seguir, ya no sé Mírame solo una vez, solo una vez Mírame solo una vez, sin despertar nunca más Como un sueño sin final, yo estaré sin tu amor El color del viento creer tus recuerdos Son de ti, son de mí, son del sol Pagaré por tanto ser el agente Pagaré sin pensar, sin tu amor Mírame solo una vez Mírame solo una vez Mírame solo una vez Sin despertar nunca más Como un sueño sin final, yo estaré sin tu amor Espero que vengas por mí Antes que salga el sol Y si el sol sale, te esperaré hasta morir O hasta que muera el sol He dejado rastrosa entre la lluvia Solo tú, solo tú Mírame solo una vez Mírame solo una vez Solo una vez Mírame solo una vez Sin despertar nunca más Sin despertar nunca más Como un sueño sin final, yo estaré sin tu amor